Estamos en el barrio 263 Vivienda, en Fontana. Me llevo una muy grata impresión porque realmente la gente se reúne, charla, presenta su propuesta, presenta su reclamo y de a poquito vamos tratando de entrelazar la solución entre la municipalidad, los gobiernos provinciales y la gente. Y la respuesta es común. La gente opina de los problemas que pasan en el barrio y lo que sí, el reclamo de todo es la interlocución entre la municipalidad y el vecino, que hay una falta de interlocución pero que eso es una cosa que es ya estructural. No venimos a hablar mal de las intendencias, no venimos a hablar de ningún intendente, sino que yo creo que es lo que falta una parte importante en la reestructuración de las municipalidades para que haya una interlocución válida entre el vecino y el municipio. Hoy es la primera vez que alguien se presenta al barrio para escuchar nuestros problemas, más que nada que varias veces tuvimos muchos problemas y nunca nos solucionaron, pero es la primera vez que alguien se acerca a escuchar, se toma su tiempo de venir al barrio a escuchar los problemas más llegados, más necesitarios. Sí, se va contenta, se va con muchas ilusiones, como casi siempre salen de todas las reuniones, con mucha esperanza de que se cumplan y cuando uno viene con proyectos y no viene con agravio, insultos o culpando a otro de lo que está pasando, la gente se da cuenta que esto es un proyecto serio y que es un proyecto que quiere llevar adelante, como hoy estamos en Fontana, en Resistencia, en Vilela o en Barranquera, proyecto de reestructuración de las municipalidades, porque si nosotros nos ponemos a pensar, casi el 43, 45% de la población del Chaco está en gran resistencia y es difícil manejar una zona con tanta población.